Según detallaron autoridades de la dirección del área de salud Guatemala Centro, el departamento de Guatemala se encuentra situado desde ya hace varias semanas en un 4% de positividad en torno a los casos registrados de COVID-19. Según los expertos en salud, esto se debe a que muchas personas han cumplido con la colocación de la vacuna contra la enfermedad, además que el país no enfrenta actualmente la presencia de una nueva variante. Sin embargo, los puestos de hisopado continúan funcionando con normalidad y algunos otros fueron trasladados a los centros de salud y clínicas periféricas del departamento. Las autoridades de salud continúan recomendando aplicar medidas de bioseguridad en el caso de estar expuesto a contacto masivo con personas o en caso de tener algún síntoma asociado a la enfermedad. Hasta la fecha el uso de la mascarilla es voluntaria, pero sí es altamente recomendable usarla como método de prevención de cara a la realización de eventos relacionados con el verano y la Semana Santa. Bueno, y siempre hablando de este tema, pues los menores de edad siguen siendo el segmento poblacional con menor porcentaje de vacunación contra el COVID-19 actualmente. Pese que la mayoría de niños y adolescentes regresaron a las aulas durante este 2023, los esquemas de vacunación en edad escolar siguen siendo bajos. Según se detalló en una entrevista realizada a la dirección del Área de Salud Guatemala Centro, hay un rezago en torno a la inoculación de menores con el inmunizante contra COVID-19. Estamos poniendo la vacuna moderna y la Pfizer, lo que sí es que llamamos a los niños escolares, a los padres de familia para que asistan a los diferentes centros de vacunación que aún continúan activos y ahí los tenemos para que se vacunen. Es importante porque es el único grupo que está un poco rezagado y queremos que suba. Respecto a los lugares donde se está vacunando a la población, el entrevistado refirió. Pues afortunadamente continuamos con lo mismo del año pasado en los centros de salud, siempre tienen la obligación de atender a todas las personas para hacerse hisopados y para poner la vacuna. Continuamos en el tema de vacunación aún en los centros comerciales, en el Mariscal Zavala, ahí tanto se vacuna como se hacen pruebas de hisopados. Así que centros para que acudan están los tradicionales. Según las estadísticas de vacunación en menores de 6 a 11 años en el departamento de Guatemala, de 110.064 que es el objetivo de vacunar, únicamente 47.558 han recibido al menos una dosis, 18.704 con segunda dosis y únicamente dos con la primera dosis de refuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.